Papará, paparirurá Papará, paparirurá Papararirá Para que siempre estés seguro En este largo camino Tú, ve despacio y sin apuro La luna a ti te va a salvar Y cuando creas que estás solo Ella siempre allí estará Casi hasta que amanezcas Contigo andará No tengas miedo caminante La calle no te asustará Hay más de un millón de estrellas En el cielo ya verás Yo solo pido Que cuando me veas de noche Me alumbres con tu luz Me protejas de la oscuridad De la fría ley de la madrugada No solo a mí A todas las personas que Siempre están pensando en ti Protégelas con tu luz A todas las personas que Gracias a ti viven la vida Son amigos del amor Y la alegría a estas personas Les dedico esta canción Y a ti mi luna Porque sé que me darás La bendición Eso es Toma No demores luna Dame la bendición No demores Que te la estoy pidiendo Dámela Que yo no estoy mintiendo Es de verdad luna No demores luna Dame la bendición Caminante No hay camino Sin apuro Se hace el camino Al andar No demores luna Dame la bendición Gracias Tirso Por el tema Que Pedrito versionó Y yo desde Argentina Te lo canto con la voz No demores luna Dame la bendición Contigo ya no hay misterio El misterio se me fue Yo recé Samparabá Samparabá Samparabarampá 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 ¿Tú qué harías Si no estuvieras tú Si no existieras tú Mi luna Samparabá Samparabarampá 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 ¿Tú qué harías Si no estuvieras tú Si no existieras tú Mi luna Samparabá 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 Manos arriba, la gente de la noche y la luna llena Manos arriba Manos arriba, la gente de la noche y la luna llena Manos arriba Ay, manos arriba Ay, manos arriba Manos arriba Manos arriba pa' poder guaracharnos Manos arriba Para así poder gozar Manos arriba Ay, yo te digo que mi nombre es Carolina Manos arriba Y te lo digo desde Argentina Manos arriba La tierra del tanto y la chacarera Manos arriba Del timbón paso al pestejo, no te me quedes afuera Manos arriba La luna va pa'l pestejo, dilo ahora La luna va pa'l pestejo Dilo como yo La luna va pa'l pestejo Para eso con cajones La luna va pa'l pestejo 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 Y me lo llevo La luna va pa'l pestejo ¿A dónde? Pa'l pestejo Mami vertejo Ja. Pa'l pestejo La luna va pa'l pestejo La luna va pa'l pestejo Va pestejo Si me tuvieras, si no existieras Mi luna